Gregorio Pernia es Rubén Durán No lo das, no lo das 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 Cada vez que me hago las rocas Y ahora se enloquece Y me empieza a palpitar Y me emociona Y me abrió sola No lo puedo controlar Quiero decirles a todos ustedes Mamacita Mamacita Quiero decirle a todos ustedes Mamacita Mamacita Donde están Donde están las mujeres hermosas de Cartagena Le voy a decir a ustedes Que son Mamacita Mamacita Que son dulces Como el arroz del Señoriento Un abrazo para Cartagena Y un beso de este ser humano que los quiere ¡Yo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Esto fue Gregorio Pernia! ¡Mi doper nunca! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Senより Meeting! ¡Hasta luego!